En este vídeo hablaremos de los 7 sabios de Grecia, desde Tales de Mileto hasta Solón de Atenas. Ya saben que los 7 sabios de Grecia son figuras mítico-legendarias, si bien son personajes históricos de los cuales sabemos por documentos donde vivieron y que hicieron, sus dichos, sentencias y obras están siempre aderezados obviamente por la fábula, por la fantasía, por el misticismo. Como bibliografía estaré recomendando uno de mis libros predilectos y de los cuales nunca me separo, que es el Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres. Es una de las primeras enciclopedias, una de las primeras recolecciones o racontos o recopilaciones de la vida y obra de los filósofos de la antigüedad clásica, con la ventaja de que fue escrito en la antigüedad clásica. Este libro es uno de mis favoritos y su prosa, magnífica, maravillosa, entre la historia y la leyenda y la realidad y la fantasía, sería hoy día en el siglo XXI, con los pobres criterios de verdad y veracidad y verosimilitud que tenemos, imposible. Empecemos con Tales de Mileto, conocido por todos ustedes como estudiantes por el teorema de Tales. Tales fue el primer filósofo presocrático, geómatra, matemático y físico natural. El primero que se preguntó por el arjé o el principio ordenador de todo el cosmos, el universo. Y el primero que se preguntó precisamente por las regularidades de la naturaleza. Se dice que fue el primero en predecir un eclipse, que desvió el curso de un río. Y la anécdota más famosa de todas ellas, que se cayó a un pozo. Vamos, que estaba viendo en el camino las estrellas y sus movimientos y sus regularidades, y por eso no vio el pozo que tenía enfrente. Dicen que le sacó su esclava o sirviente Tracia, pero que obviamente antes se burló de él y le dijo por ver lo que tienes encima de tu cabeza, no puedes observar lo que tienes frente a tus pies. Obviamente haciendo alusión a esta diferencia que tiene el sabio o a esta abstracción que tiene el hombre sabio respecto de las cosas mundanas o materiales. Bueno, además está decir que era una esclava, o sea que era una mujer, y que esto acrecentaba la diferencia de clase. También se dice que, habiéndole dicho que todos sus conocimientos y sabidurías eran inútiles, observó las regularidades de la naturaleza, se valió de sus conocimientos, y predijo que la próxima cosecha de olivos sería muy abundante. Por lo cual, arrendó los molinos, cultivó olivos y se hizo inmensamente rico. De él se dice que afirmó, nada en exceso, nada en demasía. Ya saben que uno de los mayores valores de la antigüedad clásica era esto, la medida, la mesura, lo que se conoce en griego como sofrocine. El principio de todo es el agua. Es decir, que Tales creía que el arjé, o el principio ordenador y comienzo del cosmos, en ambos sentidos de la palabra, era el agua o lo húmedo. Seguramente inspirado por las civilizaciones egipcias, que creían que el río era la madre de todas las cosas, y que de ellos y de la sedimentación de a poco surgía la tierra, etc. Todo está lleno de dioses. Esta es una afirmación un poco arcana, pero podríamos entender dioses por fuerzas, energías, ánimas. Lo podemos entender como, por ejemplo, con la siguiente sentencia. La piedra magnética tiene alma o psique, es decir, que se movía por alguna razón, por alguna fuerza, por algún principio. Seguimos con Solón de Atenas. Ya saben que Solón, el más famoso de todos los sabios, seguramente por ser ateniense precisamente, fue el gran político, el gran legislador, aquel que dio una constitución a Atenas, que venía a cambiar la profunda desigualdad que existía entre los nobles y los plebeyos, aquellos que no tenían nada. Entre esas medidas, obviamente, la primera y más famosa de todas, fue que prohibió la esclavitud por deuda. Antes, si uno no podía pagar una deuda, se veía reducido a la esclavitud y saldaba, obviamente, con su propio cuerpo y trabajo y su tiempo, esa deuda. Bueno, prohibió este tipo de tratos. Y la segunda y más importante, es que dividió la sociedad ateniense por categorías, en cuatro categorías. Estaban los pentaycoisidemon, creo que se decía, las de 500 medidas de trigo, o sea, básicamente los acaudalados o los millonarios. Los ipies o caballeros, aquellos que tenían suficiente dinero como para costear su propia caballería, y estos serían los que aportarían la caballería en tiempos de guerra. Los de pareja de bueyes, o sea, pequeños comerciantes, artesanos y demás. Estos deberían ser los hoplitas o la infantería griega. Vamos, que unos tenían que aportar dinero y comida, por ejemplo, los pentaycoisidemon. Otros deberían aportar la propia caballería, y los que no pudieran aportar ni caballos, ni dinero, ni comida, obviamente tendrían que ser soldados. Se iba distribuyendo la carga de derechos y obligaciones. Y por último estaban los tetes o los pobres. También hemos de decir que no era solamente con respecto a la obligación bélica o la obligación de la guerra. Los primeros dos podían votar y ser elegidos en asamblea, y los últimos podían votar. Es decir, que se dividían también las obligaciones respecto de la actividad pública o política. Luego de estas medidas, dicen que algunos amigos, allegados y colaboradores le dijeron nadie está conforme a lo que él respondió. Bueno, señal inequívoca de que son buenas medidas. Como este signo de mesura, de medida, de sofrocine, de que nadie tiene que ganar y nadie tiene que perder en exceso. Todos tienen que ceder una parte para el beneficio del bien común, obviamente. Dicen que afirmó conocete a ti mismo, frase que siempre se atribuye a Sócrates posteriormente. Los poetas mienten mucho, frase que le encantará a Platón. He envejecido, aprendiendo muchas cosas. y no digas de ningún viviente que es feliz. Seguimos con Periandro de Corinto, tirano de Corinto, por lo cual, obviamente, Platón la excluye de la lista de los siete sabios. Dicen que había afirmado ser prevedor de todas las cosas. En cambio, Vías de Priene había sido un juez de su polis, de su ciudad, y había afirmado que la mayoría es mal. Supongo que en las dos acepciones de que la mayoría no alcanza esa virtud arete, que es propio de los distinguidos, de los privilegiados, de los fuertes, de los que destacan por algo, precisamente. Y el más desgraciado es el que no sabe soportar la desgracia. En cambio, Pitaco de Mitilene había afirmado que debe saber coger el momento oportuno, es decir, que todo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento adecuado, que es difícil ser un hombre de bien. Esta es una de las frases más mainstream de la filosofía política, queréis conocer un hombre, dadle poder, y obviamente, otra que también resuena hasta el día de hoy, que es el perdón es la mejor venganza. Y finalmente, Cleóbulo de Lindos dijo lo mejor es la medida. Vamos, que es muy parecida a la de nada en exceso. hasta aquí nuestro brevísimo curioso y caótico repaso, me estaba pasando por alto aquí Londres parta, no desees lo imposible y ayuda a tus amigos cuando están en desgracia más que cuando están en fortuna. Si te ha gustado este repaso por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y de ciencias sociales. Si le das like, lo compartes y te suscribes me ayudas muchísimo en que el canal se difunde.